hola amigos del canal abrir los ojos ahora les voy a mostrar un guiso combo este guiso combo tiene tantas cosas casi todo las verduras y por eso se llama combo bien estoy haciendo ahora para esta cena este guiso combo ya está listo casi esto lo voy a cocinar unos 10 10 minutos nada más acá tiene ya ya que cebolla ajos todo ya está con sabrezo coliflor brazo brazo se llama estas estas chiquitas como repollo también tengo los campiñones el paco que dicen en otros países pero bien también le voy a agregar brócoli también tiene zanahoria vainita también tiene maíz de choclo también tiene este zapallo y ahora me voy a agregar ahora es hora de agregar el panamito por eso se llama guiso combo guiso combo enseguida le voy a agregar el cubito uno no más solo uno disuelto en agua esto esto es natural de los vegetales esto es este vegetal es vegetal esto solo uno no más para cocinar verduras es muy bueno y ya no tengo preparado esto se va a cocinar por unos 5 minutos así no lo atoco y enseguida faltando unos 5 segundos agregaré esto el brócoli el brócoli esperamos que hierva un ratito bien esto esto se prepara para que el cuerpo para que es necesario para tener una buena salud no para que el cuerpo responde a la salud si el cuerpo no responde ya la salud está frito por lo tanto siempre hay que estar con los vegetales y verduras todo tipo de verduras por si de acá en este panamito tenemos el hierro en esto tenemos vitamina c a b a b en el col y tantas miren en el en el brócoli tenemos la mejor vitamina tantos minerales sustancias que hay en el en el en las verduras entonces porque no usar entonces mira en el coliflor tenemos los mejores antioxidantes en todas las verduras en zanahoria tenemos el betacaroteno que es la vitamina a que es muy bueno para los ojos inclusive inclusive una mujer que está con menopausia también se mantiene feliz con estos tipos de comida eso es lo que yo misma he experimentado esto todo estas cosas es mi experimento mi experimentación por lo tanto yo les muestro al mundo pues amigos espero que ustedes también las tengan este una precaución de su salud siempre siempre hay que precaver de la salud especialmente estando todavía joven no queremos dejar a nuestros hijos a un lado no queremos ver nuestros hijos algunos de algunas los niños estudian los jóvenes estudian la universidad secundaria primaria para vivirlo feliz se tienen los hijos entonces la salud buena está en donde que la mamá cocina cosas saludables y el esposo tiene derecho a proveer si uno somos madre sola o algo bueno no hay que proveer de todo uno mismo somos la mujer somos tenemos un gran poder jajaja entonces entonces esa es la razón en que yo les muestro pues a ustedes amigos lo que yo hago es mi propia experiencia lo que yo lo que yo uso lo que yo diariamente tengo en mi práctica uy que rico está muy rico está el sal es al gusto a veces comer sal mucho no es bueno tampoco el sal es dañino a veces no sabemos y no sabemos comer un salado eso tampoco es bueno cualquier tipo de aceite tampoco no es bueno ya ahora ya está listo ahora voy a agregar porque ya lo voy a apagar mi cocina está listo está listo está listo y esto está en 5 segundos con el calor del guiso el brócoli se cocina el brócoli no se cocina mucho simplemente ya está listo ves y está mi guiso combo está ya listo esperando para la cena y totalmente vegano si verdes rojo amarillo tantos diferentes verdes diferentes amarillos tantos colores aún para que la cara luce ya inclusive cuando empiezas comer así por un año dos años continuamente este tipo de comida inclusive su pelo va a brillar su cara va a rejuvenecer su energía va a ver y eso es lo que ha pasado conmigo y esta es mi experiencia bien pues amigos hasta aquí ha sido con esta inquietud será hasta otra oportunidad si desean pues escribirme algo dame un like o pregúntame y yo les estaré respondiendo y se desean que yo preparo vuelvo otra vez a preparar y les muestro como preparar no pero siempre le simplemente mis sazones son simples y sale muy rico es total increíble es sólo tener una práctica a mí no me gusta hacer vídeo largo a mí me gusta cosa fácil porque yo misma es lo que veo rápido se ingenua una vez que te en finas ya haces todo allá aunque esto ya puedo hacer yo también te ingenua si lo haces y es la y es y por eso es lo que yo muestro así fácil simple y y al toque porque a veces también tenemos trabajo trabajos que ir que ir que correr que el carro está prendido que el trabajo al trabajo se tiene que llegar en cinco minutos antes de tres minutos ya eso es la razón que a mí no me gusta hacer vídeo largo muy largo paso por paso lo hacen que tan fácil es explicar y hacer y ya y ya la hacemos la cena el desayuno al almuerzo pero rico natural vegetales y verduras ay que rico a mí me encanta ahora me encanta porque me devolvió la salud cariños amigos y hasta pronto chao chao y